hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de círculo friki hoy estamos para mostraros digamos la segunda selección de trucos que vamos a hacer estamos aquí con bruno buenas bruno hola muy buenas a todos con ganas ya de este de esta segunda selección pues sí la verdad es que bueno este primer mes de febrero yo creo que hemos hecho una buena selección de juegos al menos los que yo he tenido este mes pues estoy muy satisfecho y bueno los que vienen ahora también tengo ganas ya de de catarros un poquito creo que el mes de febrero ha sido muy bueno porque creo que hemos acertado mucho con las selecciones porque porque a mí me han gustado los míos incluso me han gustado los tuyos o sea que y en tu caso creo que más o menos también así que creo que ha sido una buena selección a ver para marzo qué tal también también los que he elegido digamos yo son juegos que creo que me van a gustar y tú y tú igual o sea porque al final es eso que elegimos para para este mes lo que pasa es que no habíamos contado bruno que habían cinco jueves en vez de cuatro porque nosotros nuestra idea siempre es vale pues cuatro cuatro semanas no era la idea y decíamos vale pues sabremos tres juegos elegiremos entre el bruno y yo y un juego saldría de la encuesta de la encuesta que hacemos a los suscriptores y que elegís vosotros no pero claro al haber cinco jueves decíamos ostras nos falta un juego no para completar ese jueves y al final bueno hablándolo con el bruno hemos decidido que ese quinto juego dejamos que sean también los suscriptores de manera que lo que hemos hecho es coger los dos primeros de la encuesta y los hemos añadido correcto sí que por cierto bueno pues también bien ha habido una buena participación en la encuesta o sea que que parece que la gente se ha involucrado y ha participado y eso siempre es positivo o sea que que nada esperemos que guste las reseñas y los vídeos que vamos a preparar próximamente vale hoy no le llamas nuevo en el título mega unboxing cosas de esas lo que mega unboxing bueno no sé hombre es verdad que hay un juego más hay un juego más es más bien aún es más mega que el mes pasado súper mega súper mega unboxing o como otra súper mega unboxing también es igual la cuestión es que vamos a abrir cinco juegos vale los cinco seleccionados dos vuestros y tres muestros bueno pues empezamos ya a enseñarlos que venga va así tanta chachara la gente lo que quiere es ver juegos vale empiezo por el campeón de la encuesta que sinceramente no esperaba que fue que fuera el ganador que es este a ver si se ve que hay mucha luz el wild space vale es un juego que a ver que sí que he oído que está muy bien no lo he jugado he oído que está muy bien pero claro pensaba no pensaba que que ganaría porque tampoco es de los nuevos que había en la encuesta pero bueno aún así ha ganado y ha ganado con bueno bastantes sobrado respecto a los otros que habían de más nuevos había el brío estaba el estofado también está el nova luna que no es tampoco es tan novedad pero bueno este digamos que ha ganado por lo tanto aquí está es el que habéis elegido y de este pues pues igual que de los demás habrá vídeo y en el momento que salga el vídeo recordad un descuento de 10 por ciento en la tienda trúquilis que durará desde la publicación de la reseña y 10 días bueno esto como siempre serán todos los juegos como todos los juegos de cada jueves o sea que que nada has presentado tú el primero el ganador de la encuesta pues nada me toca presentar el segundo ganador que es este brío 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 un juego del que bueno últimamente se ha hablado mucho que creo que salió hace un par de meses no menos de dos meses y a un mes o algo así debe tener más o menos en el mercado si llega y bueno ahora lo mostraremos con más detalle a mí la estética me gusta mucho la verdad la editorial no la conocía que es de lirium games y que es la misma que el del cascade y nada pues vamos a ver qué tal si yo no lo he dicho pero este bueno es de tranches game y no había dicho que es de 1 a 5 jugadores 30 minutos 10 años en adelante por tanto entiendo que tiene modo solitario bueno este me lo tengo que mirar porque no lo conozco demasiado y el tuyo también tenía modo solitario el brío no pues mira el brío es de 2 a 4 jugadores no este no tiene modo solitario de 45 90 minutos y a partir de 10 años un rango de edad igual a partir de 10 años se pueden jugar los dos vale pues sacó el siguiente ahora ya sí que entramos en los que hemos elegido a nosotros vale o sea quedan correcto quedan tres juegos el primero que he elegido es el micro macro crime city no es el nuevo es el primero que salió y bueno es porque lo vi en el dado de barcelona lo estuvimos mirando lo probamos me pareció muy original la idea y bueno pues tenía ganas de probarlo un poco más no porque al final lo que hice fue esa como ese es a ese caso introductorio que bueno que era muy sencillito y tal y quería ver un poco más en detalle el juego entonces yo creo que es un juego que que es que es original o sea te trae algo nuevo que últimamente bueno es lo que pasa que buscas cosas nuevas no que ya ya está bien no ver juegos que tienen mecánicas que ya han salido y tal pero cuando ves algo nuevo que dices esto no lo he visto antes pues te apetece y creo que este es uno de uno de esos hombre a ver destacar que fue uno de los premiados en el último dao barcelona el johannes sic que es su autor vino expresamente para recoger el premio incluso y aunque yo no tuve la suerte de poder encontrarlo pero 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 es un juego bastante destacable y yo también lo probé y la verdad es que está está bien está bien si os habéis si habéis jugado buscando a boli años atrás pues yo para mí considero que es una versión mejorada de bastante mejor o sea creo que le han dado una vuelta importante de tuerca sí sí sin duda es de la sería el sd games que 12 años o más de 15 a 45 minutos depende del caso porque hay de diferentes dificultades y de 1 a 4 jugadores se puede jugar también en solitario ningún problema y la edad de 12 años claro cuando ves los dibujitos piensas pero hace un juego no sé que poder aparecer para niños no pero las temáticas de los casos pues ya bueno ya lo contaremos cuando hagamos la reseña pero las temáticas digamos no son precisamente temáticas infantiles no hay asesinatos hay problemas entre parejas crímenes bueno ya te lo dice el título micro macro crime city ciudad del crimen que no se engañen los dibujitos simpático pues nada entonces me toca a mí el segundo juego tenemos por aquí este glow glow supongo que lo digo bien glow también de animalitos pero aunque también tiene una estética muy chula no tiene nada que ver con la del primo este concretamente es un vincent dutré que es el el diseñador y su autor es cedric chavusit que no conozco de la editorial arrakis games este tiene un par de meses me parece que son en el mercado y en cuanto a los jugadores de 2 a 4 no tenemos solitario unos 45 minutos y a partir de 10 años no sé es curioso que sea todo en blanco y negro sí 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 la estética es muy chula pero luego veo que las quisecitas son en colores sí 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 eso sí eso sí a ver no me tiene buena pinta yo tampoco lo conozco mucho de hecho bueno no ni lo he jugado ni lo he visto demasiado pero sí que es verdad que ya llama la atención no a ver qué tal a mí me llama especialmente y no sé a ver yo lo que sé es que este es un juego de gestión de dados y este es un tienta la suerte o sea que las mecánicas son son muy distintas o sea que nada nos pondremos a prueba echaremos unas partiditas y valoraremos en los próximos vídeos bueno y ya sólo queda el último vamos allá no el último que es el quinto juego que éste me hace mucha ilusión que es este terraforming terraforming mars no sé si se ve muy bien la expedición ares que es el juego de cartas de terraforming más vale que es si es independiente al terraforming digamos ahora tengo por ahí por ahí atrás que es un juego que me gusta mucho el terraforming pese a que no soy mucho de temáticas espaciales y cosas de estas pero en este caso con este hacemos una excepción que sí que es una temática una temática que a priori no me llama pero es que el terraforming me encanta y este lo quería probar sí o sí es un juego también de uno a cuatro jugadores por lo tanto los tres juegos se pueden jugar en solitario de 14 años o más y una hora más o menos de partida valiente entiendo que será más ligero que el terraforming clásico el normal y de maldito games así que bueno ya con muchas ganas de este tengo le tengo muchas ganas la verdad yo ojalá tengamos la ocasión de poderlo probar la verdad es que a mí también me gustaría mucho aunque la temática es paciente un poco es lo mío pero yo he escuchado tantas veces hablar del terraforming que es que resulta raro que a un día de hoy no haya tenido ocasión de probarlo vale la pena el terraform ya te digo que bueno tú y yo con eso coincidimos lo de la temática pero el terraforming aparte que a mí lo que no me gusta tanto de las temáticas espaciales es lo de las naves y si hay nada pero el terraforming al final es tú estás en marte y haces ahí cosas no entonces no es tanto si estás en marte como podría estar en la tierra en una tierra es este es de naves no sé qué tal será ya veremos pero bueno este no lo elegido yo este lo ha elegido los suscriptores a ver qué tal pero bueno me han hablado muy bien o sea que supongo que dejando la temática aparte espero que las mecánicas pues pues funcionen bien pues nada si os parece empezamos a boxear y los contenidos bueno empieza tú como así nos intercalamos uno tuvo uno yo no tú no yo ahí vamos cambiando o bueno como quieras o como tú quieras vale pues a ver empezamos a ver meto la otra cámara que tengo por aquí al lado me meto yo si quieres para ver un segundo aquí ahora metemos así pim pam ya obtenemos venga a ver venga pues vamos allá el wild space este wild space vamos a abrirlo a ver esto fuera bueno pues a ver tenemos aquí el manual tiene un poquito arrugado un poquito arrugado no sé qué le ha pasado porque venía presentado y todo pero está como un poco si humedad o no sé no sé luego aquí tenemos supongo el contador de puntuación no navecitas bueno esto está a mí siempre me gusta que haya que hayan cositas no que haya madera me imagino que son las naves con diferentes colores con diferentes jugadores esto no sé qué serán pero bueno son como medallitas no sé si se ve demasiado ahora ahora está enfocando ahora ahí métele la mano medallitas vale y aquí tenemos pues cartas que ahora abriré un momento viene también bolsitas para guardar los componentes y aquí tenemos diría que esto eran como los planetas no por los que podías por los que podías navegar con las naves y bueno todo esto como siempre lo explicaremos todo en la reseña pero bueno para que veáis un poquito los componentes ya se ve un poco y las cartas bueno esto bruno ya sabes que siempre me cuesta si no hay que pasarlo en cámara rápida para que no se aburran bueno a ver no tienes unas tijeritas ahí una tabla de nunca estoy preparado para estas cosas ¿tú lo has probado este juego o no? no, no eso que lo tengo eh pero aún no aún no algún día algún día lo haremos tanta cosa por probar bueno tendría que verlo abrir el paquetito eh bien vale pues aquí a ver bueno pues aquí supongo que son los tripulantes o sea hay colores diferentes tripulantes el camaleón supongo que debe ser el oso a mi me gusta el oso me cae bien el oso el oso está todo chulo eh el pulpo no creo que no te ves este tiene como más mala leche eh este no sé yo si lo subiría a mi nave el mono este que y el mono un mono kinky un poco kinky si yo me iría con el oso y el búho creo que me iría vale y me imagino que el otro el otro mazo pues era del estilo que esta vez creo que lo abriré más rápido porque ya ya le he pillado el truco a esto ya eres un tío experimentado si 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 es que está hecha prueba de niños y claro yo soy muy joven ¿sabes? aunque no me parezco y ahí pues más osos y bueno otra vez los personajes pero me imagino que estas cartas sean patros para otras cosas y aquí también tenemos robots los robots también están bien bueno entiendo que sean los malos de la película ¿no? o no no sé ¿no? ¿por qué tienen que ser malos tío? te pueden ayudar los robots no sé no sé no tengo ni idea no le he jugado vale pues ya está si quieres mientras yo voy preparando el siguiente tú ya puedes cambiar la cámara y enseñar el tuyo venga va va pues que así sea a ver un segundo salimos quitamos quitamos agregamos y cambiamos vale a ver ok a ver lo pongo centrado aquí vale pues vamos a abrirlo primero de todo a ver con cuidado con cuidado pues vamos a ver que contiene este bril de Delirium Games dejamos la cajita por aquí vale bueno lo primero las instrucciones como no podría ser de otra manera a ver no sé si se ve muy bien no se enfoca mucho ¿no? bueno pero más o menos ya te haces la idea más o menos hombre son muy vistosas petra grande mucho dibujito que hayan ilustraciones está bien siempre ayuda más a entender si hay ejemplos y cosas de esas pues mejor de hecho tengo entendido que no es un juego muy duro ¿no? este bueno de hecho si es para 10 años o más no creo que sea muy exigente a ver hombre las instrucciones son largas pero es lo que digo que mucho dibujito y letra bastante grande o sea que que a priori llevará un ratito pero no parece muy complicado hombre la partida puede durar hasta 90 minutos tampoco es moca de pavo a ver este cartoncito que tenemos aquí que tenemos puntos de 1 y de 3 recursos varios de fuego y de esto no se que es esto es como una planta y esto pues esto esto tampoco parece una poción a ver ahora ahora si se enfoca ahora luego más cartón para los amantes de cartón las las fichas de personaje y más más recursos por aquí tenemos uno de los escenarios a ver espera y como estoy un poco de lado está costando un poco un boxear más recursos hay bastante cosa dentro sí 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 componente hay más recursos dos personajes más son chulos ¿no? los dibujos sí 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 son muy chulos dos bolsitas y bastantes dados a ver pero bueno claro es lo que tiene y dados personalizados ¿no? gestión de dados sí 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 suelen ser caros este tipo de dados sí sí tenemos tenemos constancia de que son caros diferentes colores y formas hombre siempre es chulo lo de gestión de dados siempre es chulo si si no abusan del azar digamos aquello que lo puedes controlar un poco a mí me gusta a mí me gusta a ver y luego tenemos este otro tipo de dados que tienen bueno son de seis pasa que tienen tres dibujos o sea dos de cada el rojo el negro y el y el viento ¿no? uno debe ser dos dibujos en cada lado entonces son como monedas o qué hay dos opciones no me refiero o sea me refiero que son de seis caras pero hay dos caras del negro del rojo y dos caras del viento bueno esto parece el viento al menos ok esto por otro lado y ya por último nos quedan las cartas a ver si consigo ser más rápido porque aquí te lo ponen más fácil hombre si te han puesto una flechita ahí diciendo abre por aquí ábreme ábreme a ver a ver si consigo ostras se me ha quedado aquí enganchado el celo del plástico a ver a ver si se enfoca a ver si consigo que se enfoque sí enfócate enfócate ya está ahora se ve levanto y así lo haremos mejor hombre los dibujos son muy chulos me gustan mucho pero la arte es muy bonita es que me recuerda mucho al hostia no sé qué anime es tío no sé si son los del estudio Ghibli pero hostia tiene una estética anime muy anime bueno me gusta mucho yo precisamente ya sabéis que siempre digo que soy un amante del anime y todo toda la cultura japonesa son como pokémons ¿no? hombre no pero bueno al final pokémons y tantas otras cosas tienen inspiración en animales que son reales con lo cual pues bueno alguna similitud puede tener ¿no? ¿no? colocando esta estructura bueno no sé cartas varias tampoco vamos a verlas absolutamente todas pero vamos que hay bastante cartas bastante cartas vale y ya por último estas de aquí a ver si consigo ostras estas me van a costar más abrirlas claro no te lo ponen tan fácil ahora es que esta 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 no tiene abre fácil eso son excusas a ver espera pero yo voy más preparado que tú ya hombre es que haciendo trampas así lo abre cualquiera a ver por lo subro que le falta hay que ir rápido vale vale ok bueno estos son chuletillas que digo yo o guías rápidas y estos son bueno cartas que como es lógico pues no sabemos para qué sirven estos son cartas está muy bien ahora el paquete de cartas bueno estos son cartas gran aporte gran aporte ahora me ha quedado todo muy claro Bruno ya no hace falta que hagas ni el cómo se juega bueno cartas de diferentes escenarios algunos tienen dos escenarios como este de aquí y las primeras tenían un escenario pues no te lo inventes porque luego se verá que lo que dices no tiene que ver ¿sabes? y luego claro quedará sin ridículo son solo de nieve son amarillas bueno la cuestión parece esto es naranja sí sí esto es de colores varios no y es verdad que la mida es un poco rara parecen de tarot pero no sé si es tarot bueno y ya está y esto es todo lo que contiene este muy bien Drew lo has hecho bastante bien sí bueno se hace lo que se puede ¿no? sí vale pues cambio y me meto yo otra vez ¿vale? me voy recogiendo me voy recogiendo que te quito de aquí y me pongo yo ahí vale y vamos con el el micro macro crime city ¿vale? este ya lo tengo abierto voy más rápido ahí vale y aquí bueno me falta el manual porque este ya ya lo he empezado ya me lo he empezado a estudiar para hacer el vídeo no quiero dar pistas de cuál será el primer vídeo pero bueno ya lo estoy empezando a estudiar y esto lo que tiene es un mapa gigante que aquí no me va a caber pero es un mapa muy grande necesitas bastante ni de coña ni de coña te cabe no pero bueno la idea es esto ¿vale? o sea todo esto de aquí y ahora pues un montón de pliegues que se van abriendo y te acaban como 8 pliegues diría 8 pliegues un mapa enorme ¿vale? la cuestión es que a ver si se ve al menos el tipo de dibujo espera espérate que no la día no sé si se ve mucho sí yo creo que sí ¿no? sí ya se ve este tipo de dibujo es una ciudad llena de de gente que hace cosas ¿vale? y vale pues esto es el mapa y ahí ya explicaremos cómo funciona pero pero digamos no solo es no solo es gente que hace cosas sino que ves digamos esas mismas personas en diferentes momentos del tiempo ya lo explicaremos pero la idea me parece muy original luego trae una pequeña lupa ¿vale? para mirar para mirar más bueno más en detalle los las cosas que vemos porque es un juego de buscar detalles y algunas cosas son más fáciles de encontrar y otras son son complicadas ¿no? es por eso lo del micro macro porque realmente el mapa es súper gigante es macro pero claro luego todos los dibujos son mini micro entonces aquí tenemos sobrecitos que no abriré para evitar spoilers pero cada sobrecito de estos es un caso a resolver hay 16 y bueno sí que puedo abrir uno ¿no? para que se vea un poco pero si abrimos pues aquí dentro hay cartas que te dice el caso este es muerte por naturaleza el protagonista y la dificultad que claro a más estrellas más dificultad y por lo tanto también más tiempo necesario para resolverlo y luego bueno ya lo explicaremos cómo se juega y arriba a la derecha te indica el número de cartas o de misiones o de cosas que tienes que hacer sí cada carta te dice pues ahora tienes que buscar esto y al final se trata de buscar en el mapa las cosas que necesitas para resolver los casos y eso es lo que contiene ¿vale? es una idea muy sencilla pero a la vez me parece una idea muy original es algo que yo no había visto en un juego quitando el típico buscando a Wall-E pero que ya digo que no es lo mismo está mucho mejor y nada esto es lo que tiene o sea este es muy sencillito y espero no enrollarme demasiado en el cómo se juega que siempre no, tranquilo estoy seguro que con una hora tendrá suficiente para explicar bueno pues cambiamos ya pues cambiamos venga va voy a sacar este glow aquí glow a ver a ver a ver voy abriendo este un poquito para que no me cueste luego tanto bueno de hecho le quitaré ya el plastiquito y así ya eso que nos ahorramos también ha quitado el plástico vamos a ver que contiene este glow a ver a ver a ver bueno ok empezamos por estas instrucciones aquí sí que bueno estas dos primeras es letra mucha letra bueno te explicará un poquito también el lore y todo eso ¿no? sí bueno y aquí bueno letra pequeñita pero mucho dibujo bueno a priori parece muy bien explicado se vas a tener que hacer que alguien te lo lea porque tú no sabes leer tanta cosa seguida bueno ya ya pediré ayuda ok pues nada cartón cartón tenemos y aquí también tenemos pociones tenemos pies sí invéntatelo bueno son pies coño ¿cómo que no? sí, sí, sí no, no yo no digo que no pies tenemos 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 círculos blancos cosas 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 varias muchas cosas un tablero de dos hojas muy bien ¿es reversible o no? no no sí espera digo que no yo no he girado y digo que no así me gusta cuando digo que te lo inventes intenta acercar algo lastima que no me cabe enfocar bien qué pena tío pero para hacerse la idea está bien este tablero llega hasta 100 y este también lo que pasa este es más sencillito más amplificado y este es más parece que es más complejo más largo que tiene más mejor dependerá del número de jugadores o una cosa de estas normalmente suele ser por eso sí normalmente sí puedes inventarte ya te digo puedes decirlo esto es para jugar a 20 jugadores es para la expansión a ver y luego tenemos aquí pues nada las fichitas bueno las fichitas supongo que para el marcador del tablero las clásicas ¿no? las clasicas sí luego tenemos aquí un mipple bueno unos mipples enseña a lo que no se ve cerca a ver ah vale los clásicos del carcassón los clásicos no personal estos son más pequeños son un poquito más delgados han hecho ejercicio lo que es curioso es que hay hay siete y el juego es para cuatro bueno eso bueno no sé ya sabremos por qué ya nos enteraremos esto si te digo la verdad no tengo ni idea de que es parece un sombrero un barquito pero pero no tengo ni idea hombre yo creo que más un barquito ¿no? no lo sé no lo sé no lo sé bueno diremos barco diremos barco barco de momento serán barcos estos son casitas eso sí eso sí se reconoce a ver que se vea a ver a ver a lo mejor serán sombreros sí no parecen casitas sí y ya tenemos dados personalizados ostras son tipo gema o son tipo gema transparentes sí esos molan a mí me gustan mucho estos estos molan y también son más caros que los normales sí aunque estos vienen tú vas contando así ¿eh? como hacía ahí contando euros ahí euros esto sube a ver sí ni que lo tuviera que pagar yo hombre si te lo compras lo tienes que pagar bueno sí pero la producción no esto por un lado y luego tenemos estos que parece que son los mismos pero en mini que quizás y solo quizás porque aún no lo sé a lo mejor se tiene que colocar en el tablero porque más o menos parecen del mismo tamaño son mini dados muy cookies muy monos muy monos ok con esto tenemos los dados y ya nos quedan las cartas y ya con esto acabamos el unboxing de este blog ah bueno espera tenemos cartas tenemos aquí otro tablerillo este sí que no es la doble cara muy bien se te ha quedado parado esto si no sé hoy qué pasa se te ha mandado la cámara se te ha mandado o no se me habrá acabado la batería no voy haciendo no hay problema voy haciendo el unboxing del mío vale si si tú ves haciendo que yo así dejamos la expectación la gente que quiere acabar de ver el unboxing del bruno que se quede un rato más vale pues vamos a ver este terraforming mars vale este expedición ares el juego de cartas de terraforming mars que es como habéis visto la caja es muy ancha cuesta de que salga toda a ver ahora 8 de caja vale pues a ver qué contiene tenemos aquí el manual es de ser así con ese tacto este me gusta ese tacto chulo y bueno aquí supongo que habrá cosillas o sea será no creo que sea tan complejo como como el como el normal pero seguro que bueno que traerá su trabajo aprenderse todo esto y ya lo explicaremos en el cómo se juega no tengo el bruno aquí para que haga sus comentarios y para que se meta conmigo pero bueno no pasa nada ahora tenemos aquí ah mira una guía rápida de inicio para gente que bueno que quiere empezar directamente y esto esto sí que me gusta aquí vienen tableritos ya más chulos no como un problema que tenía el normal es eso que los tableritos ponías las piezas y que si no es con cuidado se te movía todo aquí no aquí ya viene para poner los cubitos y que queden en su sitio que eso está está muy bien y bueno me imagino para poner todos los recursos e ir avanzando los contadores y me imagino que hay uno para cada jugador dos tres y cuatro esto está esto me ha gustado mucho luego tenemos aquí el tablerito supongo así más pequeñito una versión reducida bueno o una versión de Marte pero con un zoom más más pequeño vale no sé cómo funcionará no me lo he mirado pero bueno y luego aquí pues tenemos un poco de cartón bueno esto si lo vemos son fichitas aquí pone acción y tenemos acción construcción desarrollo investigación producción y aquí pues fichas hexagonales no sé si son puntuaciones bueno esto ya ya lo iremos viendo vale más fichas y a ver aquí hay más aquí hay mucha cosa bueno estos son protecciones aquí hay tres tres mazos de cartas aquí tenemos los típicos los clásicos cubitos del terraforming de diferentes colores vale rojo amarillo tenemos aquí el verde el azul bueno mucho cubito y bueno no sé qué está haciendo el Bruno pero la está liando un poco a ver vale y aquí pues más cubitos más pequeñitos vale que deben ser los recursos vale de diferentes colores mucho cubito ya sabéis que los euros es lo que tiene y aquí pues tenemos no sé esto corporaciones corporación fase esto esto debe ser para ordenar separadores para las cartas me imagino para tener tenerlos aquí puestas y poderlas separar por tipos ayudas de jugador vale bueno tenemos esto y las ayudas vale que esto también está muy bien pero luego guardarlo esto también sabía que lo traía y esto está súper bien también te vienen aquí para poner los recursos y tenerlos ya ordenados de forma que el setup pues mejor aún porque coges de aquí ya lo pones en la mesa y ya tienes ahí todos los recursos y te vienen dos así que perfecto estos son detalles que hombres agradecen porque una de las quejas del Terraforming Mars era un poquito pues eso la calidad de los componentes y estas cosas me parece que aquí vamos lo están arreglando y solo quedan las cartas ¿qué Bruno? ¿cómo lo ves esto? ya está mira ha costado pero se había acabado la batería y nada pues es que con lo cara que va la luz es normal yo tampoco cargaría el móvil no es poco de pago nada nada cosas de bueno iba a decir del directo pero del directo del directo del directo diferido vale estas cartas no tienen abre fácil así que me puedo tirar aquí la vida abriendo esto me falta solo enseñar las cajas ¿has visto el unboxing o no? ¿has visto que guapo las cosas que hay? no has visto nada no he podido es lo que tiene que arreglar tú te lo miras pero mira te hago un avance mira viene con cajitas para guardar los recursos mira ah bueno detalle detalle cosa que no tiene cosa que no tiene primero y mira mira los tableritos para poner los recursos y que no se muevan ¿sabes? hombre eso no yo creo que esto han corregido cosillas que en el que en el original no habían hombre el original es que el inserto brillaba por su ausencia bueno aquí tampoco es que haya inserto pero bueno no bueno ya hay un cacho cartón que separa ya hay un separado porque esto se pone aquí y yo entiendo que mira también ¿ves? trae como separadores de cartas yo creo que esto se pone aquí o sea que va a quedar chulo y aquí pues tenemos las cartas ¿vale? producción acción bueno no sé si se ve pero más o menos o sea tenemos un montón de cartas pero todo esto yo creo que ya ¿el arte es diferente del primero o no? ¿o es diferente? pues que hace tiempo que no juego ahora no y con mi memoria pero diría que es más o menos un estilo similar no lo sé yo no lo sé yo no lo he visto el primero yo hablo de las referencias que tengo pero no lo sé por eso te lo preguntaba tengo por aquí lo puedo sacar pero ahora no sé dónde está a ver si lo tengo aquí de atrás ahora lo podemos mirar bueno esto a ver mira mira qué rápido que voy y si no abre fácil Bruno y si sin ayudas si es esto algún día te enseñaré cómo se hace cuando se llama pues nada más más cartas a este siento que al ser el juego de cartas pues las cartas tendrán mucha importancia pero bueno ya se ve ¿no? más o menos tampoco ahora no vale la pena enseñarlo todo y aquí otro mazo de cartas que supongo que es más de lo mismo por lo tanto yo creo que ya es suficiente de momento si quieres acabar tu vale sí pues yo ya ya lo tengo preparado incluso ya he abierto las cartas para no demorar más el tema a ver quitamos cambiamos uy no das una te voy a tener que echar si alguien quiere sustituir a Bruno en el canal que me envíe el currículum ahora venga ahora sí estoy buscando candidatos eso que sirvan para incluso ahora incluso ahora enfoca mejor mira tenemos aquí también nos viene para sacar la humedad es un detalle eh Mario importante sí mira a lo mejor el Wild Space no sé si lo tenía pero a lo mejor lo que le ha pasado en el manual es un problema de humedad sí y ya las últimas cartas que tenemos uy ostras ahora ahora pues zorro la rana dragón esta tortuga rara tigre esa tortuga será más rápida porque tiene hacía las más largas sí espera aquí voy a sacar el terraforming hostia son casi todos diferentes qué chulas eso lleva cabena qué señor todo esto ahí está hay alguna repetida pero bueno muy chulas muy chulas me gusta mucho este arte me gusta mucho sí y nada hasta aquí el este accidentado unboxing de Glow nos habíamos quedado en 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 el tablerillo que ya lo he enseñado y ahora a ver el solo porque este es el terraforming normal ¿vale? también esto no lo traía esto lo he puesto yo sí o sea ahora pues mejor porque ya te viene esto y ya está y las cartas pues veis estas son cartas las cartas del original digamos ves pero la tipografía ya es diferente sí en comparación sí que son distintas fíjate sí la tipografía de este es más moderna más chula la otra es como más clásico sí bueno ha habido un cambio sí de hecho estas parecen más chulas las del nuevo a lo mejor bueno al menos a mí me gusta bueno a lo mejor hay quien considera que es más infantil o familiar ¿no? pero lo otro lo encuentro como muy clásico ¿no? muy formal sí pero bueno este juego es una pasada ya te digo Bruno que aunque no te llame tienes que probarlo el normal el nuevo no lo sé porque no lo he probado y nada a ver tengo por aquí el preludio de las expansiones que hay que aquí viene el panfleto el preludio me lo compré y lo tengo sin estrenar porque me dijeron que era básico para tener para acelerar el inicio de partida pero claro ahora con este nuevo terraforming claro no sé si si realmente te puede sustituir al al otro o si no si son como como complementarios ¿no? o sea que puedes tener los dos en la colección sin ningún tipo de problemas no lo sé eso ya lo comentaré al menos lo que a mí me parece en la reseña vale pero me he venido me he venido que quedaré los dos bueno eso ya se sabe pues nada hasta aquí el vídeo de hoy unboxing de cuarenta y tantos minutos bueno no está mal ya lo han ido ¿no? vale pues ¿qué pasa tío? siempre nos pasa lo mismo pero bueno suspendemos tío suspendemos en eso de de hacer vídeos cortos suspendemos bueno no pasa nada no pasa nada ya lo que sí que haremos será como siempre bueno o intentaremos ¿no? poner las particiones para que podáis ir rápido al trozo que queráis ver y ya está sí excepto el del glow que el del glow es un poco así tendréis que esperarlos para acabar de ver pero pero bueno lo que hay cosas que tienen estos falsos defectos pues nada pues nada ya sabéis estaros atentos que el próximo jueves tendréis vídeo para para el canal y el próximo jueves es de aquí nada porque este vídeo lo veréis nosotros estamos grabando ahora pero vosotros lo subiremos prácticamente los primeros días de marzo y claro de seguir a bien el jueves o sea que no tardaréis mucho en estaros atentos si os han gustado estos juegos ya sabéis estaros atentos a los próximos jueves a ver si podéis aprovechar de este cupón de 10% de descuento y nada eso estad atentos que ya sabéis que el cupón solo dure 10 días y si no pues también tenéis ese cupón que no es acumulable al otro de 5% de descuento en cualquier juego de la tienda Truquilis no es acumulable pero es compatible o sea tú puedes por ejemplo cuando salga el de el wall space pues tú puedes usar el cupón del wall space y si coges otro juego cualquiera de la tienda aplicar el 5% en los otros juegos ¿vale? no es acumulable pero sí combinable bueno y yo ahora que lo pienso también aprovecho para deciros si alguien está viendo este vídeo y quiere proponer los juegos de caras al mes que viene podéis dejarlo en los comentarios y lo tendremos en cuenta sí pero no tardéis mucho porque la encuesta la sacaremos ya ya mismo sí o sea una vez ya salga el primer juego el primer jueves ya al día siguiente o al otro sacaremos ya la encuesta y serán encuestas cortas o sea de una semana o así bueno eso para que nos puedan llegar los juegos pronto y nosotros podemos preparar los vídeos exacto exacto vale o sea que nada esperamos que os haya gustado el vídeo no sé si quieres añadir algo más Mario no no yo creo que está todo dicho ¿no? vale y eso pues si os ha gustado ya sabéis suscribiros al botoncito que hay por aquí abajo danos un me gusta que eso siempre nos ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hasta pronto adiós chau 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 chau